Y del dólar tenés previsto hablar, pues yo tengo algún detallecito que podemos compartir. Estoy esperando información del dólar, pero dale, me gustaría que lo compartas. Si me das ver, ya, porque ayer estuve hablando con gente del Ministerio de Economía por varios temas, entre ellos porque, viste que el dólar se duplicó en pocos días, nada, se duplicó, perdón, subió 14 pesos en 3 días, y en 2 días, de 6 a 14, o sea, tuvo un salto significativo en poco tiempo. Estamos hablando del dólar blue, el dólar ilegal, el dólar no oficial, pero que se ha transformado en un dólar de referencia para muchos, incluso formadores de precios, ¿no? Hay muchos formadores de precios que ven ese dólar como dólar de referencia. Bueno, preguntando, pidiendo explicaciones, ayer en Economía daban dos explicaciones. Uno tiene que ver con que, efectivamente, eso están viendo que hay un retraso en la tasa de interés en relación a la expectativa de inflación, es decir, la expectativa de inflación hoy supera la tasa de interés que se oferta en el sistema, y entonces hay ahorros que están yendo hacia el dólar como reserva de valor. Un comportamiento hormiga tradicional de la Argentina, ¿no? Cuando el ahorrista ve que la tasa no le va a rendir, no que no le rinde hoy, que no le va a rendir, va hacia el dólar como reserva de valor, están viendo ese movimiento, y el otro lo vincula justamente al tema del periodo de liquidación de exportaciones, que estamos justamente en esta fecha en la que se liquida exportaciones, y que eso también tensiona el tipo de cambio. No estaban tranquilos con el tema del dólar, ¿eh? No porque les preocupe hoy, sino porque esta explicación del comportamiento hormiga, de la ahorrista que busca en el dólar una reserva de valor porque tiene una expectativa inflacionaria mayor a la tasa, tensiona la tasa. Y no quieren tocar la tasa. Básicamente lo que dicen es, queremos mantener el costo del dinero como está, previendo que va a haber que imprimir, ¿no? Sí. Que va a haber que imprimir para cubrir el costo, mira como todo circula con todo, de la pandemia en una etapa de restricciones severas. Sí, algo de esto escuché yo también. La verdad, justamente estaba buscando información porque no me cierra en ningún lado. ¿No te cierra la explicación? No, no, para nada. Primero, estar buscando las hormigas cuando te está pasando un tanque por encima, me parece que, digamos, es el primer error conceptual. Bien. Esto no tiene, para mí, no tiene nada que ver con comportamientos de pequeños ahorristas. Que están yendo ahí como reserva de valor. Como reserva de valor, primero. Bueno, segundo, tampoco la explicación de que hay una reacción porque la inflación se disparó, porque las tasas no son suficientes, porque un montón de cosas que ya pasaban hace dos meses. ¿Cuál es la novedad esta semana de que la inflación se disparó, que las tasas están por debajo, o que, este, inclusive hasta el otro argumento que también lo escuché, digo, no te estoy refutando a vos. No, 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 yo te repito, yo soy corre, ve y dile. Por eso, digo, pero, digamos, a las usinas de esa información, sí, estoy cuestionando. ¿Cuál es la novedad? Que estamos en los meses de liquidación de exportaciones y después eso se agota. Me parece, explicaciones desde insuficientes hasta decir, bueno, qué sé yo, bueno, pero, como si alguien me dijera, bueno, pero Boca ganó tres partidos seguidos, hacía veinte años que no ganaba tres partidos. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el dólar? Le diría a eso, y al otro también. ¿Vos ves un comportamiento especulativo de gran escala? Yo creo que sí, yo creo que sí, le estoy buscando un poco la hilacha a eso. Vamos a ver qué está pasando, por qué me están provocando este movimiento, porque obviamente eso tiene uno que mueve el hilo. Es un mercado chico el mercado del dólar. Demasiado chico, demasiado chico. Muy chiquito, ¿no? Con poca guita, con poca guita. Con poca guita. Unos pocos millones de dólares que tenemos. Porque nosotros es un montón, pero... Esas pocas operaciones que se hacen, con respecto al valor que se fija, además no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea que está inflado... Está recontrainflado y recontra dibujado el número. Y está dibujado el número. Eso, eso yo lo firmo. Bien. Hay una demanda extra de 20 millones de dólares. Yo digo, bueno, hay un tipo del otro lado que puede decir, no pongo nada, entonces hago subir, pongo 50 millones de dólares y contra la demanda extra te hago bajar el precio. Porque del otro lado es tan grande el poder que tiene contra esa supuesta demanda excedente o falta de interés de la demanda. El mercado, ¿viste? Eso que llaman el mercado. Bueno, el mercado es una cosa chiquitita. Y al lado hay un monstruo que te dice, ¿qué querés? Que te llene de dólares esto, te lo llene de dólares en 10 minutos. Querés que te vacíe de dólares, te lo vacíe en dólares en 10 minutos. El ala política del gobierno... Y ni siquiera necesita hacerlo, porque además dice, a la mañana dice, pone el dólar a 130 hoy, publica que está a 130, y el dólar está a 130. El dólar está a 130, desde esa usina, te fijan, ahora hay un ratito, 10 y media de la mañana. El ala política de la coalición del gobierno, la preocupación era por el lado de que hoy por hoy la única fortaleza que tiene el gobierno para exhibir en materia económica es justamente un dólar cal. que no hay zozobra cambiaria. Eso es cierto. Dice, si nos conspiran ahí y nos pegan ahí, ya se nos cae el banquito. Claro, por eso. Pero vos tenés un monstruo del otro lado que te está provocando zozobra. Que por ahí te provoca zozobra, o durante estos seis meses estuvo tranqui. Ayer, Rulo, Dani... Digo, como hipótesis, ahora que empezaron los controles a la exportación de carne y alguna otra cosita que están manejando, ¿aparece este tema? ¿Sube otra vez el dólar? Ahora aparece la expectativa. ¿El minorista ahora quiere comprar dólares? Hasta hace 48 horas estaba muriendo de hambre y no conseguía para morir. Bueno, hoy hay alguna explicación de alguno de los medios financieros, era hasta eso. Este, que hasta ahora la gente cubría para comer, pero ahora parece, no sé de dónde le salió plata y entonces dice, bueno, no, pero tengo que cubrir para comer los meses siguientes, entonces ahora compró dólares. Absurdo. Absurda las explicaciones. Digo, a mí, yo le estoy buscando más la hilacha por el lado de, ¿cuál es la reacción política que está habiendo a que se están imponiendo algunos controles? Controlitos, ¿eh? Son chiquititos. No es que nada que tener, no es que controlamos la exportación de grano y tomamos los puertos y decimos, ahora son todos nacionales y acá no se llevan un grano de nada sin ver, sin declararlo. No, no, nada de eso. Algunos controles, inclusive, algunos hasta con aval de algunos grandes operadores también en el tema de las exportaciones de carne, por ejemplo. Pero hay una reacción, yo digo, ¿tendrá que ver o no tendrá que ver? Me pregunto eso y estoy pasando la pregunta a ver qué me responde. Porque ayer sí se conoció otro dato que es la caída del consumo en supermercados. Que, vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, me lo mencionaban como parte de un paquete de expectativas en realidad. Vos tenés una expectativa inflacional que está por encima de la tasa de interés. Tenés una expectativa de un consumo que se va planchando. Hace ya bastante que el consumo, hace varias semanas, el consumo aparece planchado. Y si el consumo se plancha, hay sectores, parece mentira, pero hay sectores de la Argentina que tienen capacidad de ahorro. ¿No? Sí, claro. Y entonces la explicación del comportamiento especulativo hormiga venía por ese lado. Por el lado de que la expectativa económica invita a retraer consumo y en tal caso ahí es donde se potencia el ahorro en dólares. Pero lo que vos ves ahí es que es un comportamiento muy chiquito, si existe, que no mueve la amperímetro. Sí, a ver. Rulo, están llegando mensajes. Dice Rulo, ¿no será la suba del dólar y legal un mecanismo de extorsión para asustar al gobierno para que acuerde ya que falta poco con el Club de París y el Fondo Humanitario? Ya sucedió hace seis meses cuando se hablaba de un inminente acuerdo con el fondo. Dice Gustavo Paura. Le mandamos un abrazo muy grande a Gustavo que siempre está escuchando el programa. Genio el Rulo explicando cómo se dibuja la cotización del dólar blue. ¿Cuánto subió el dólar blue en la última semana? En la última semana. 14 pesos. En la última semana más. En tres días. Sí, claro, en tres días. Amerita al regreso de Whitney, ¿no? Me parece. 18, 19 pesos subió. Depende del día que lo tomes, pero de... Sí, la novedad es este saltito. 158, estaba 142. Ahí está. Fue seis mangos, o sea, se duplicó en 24 horas. Con respecto al... ¿Cómo nos divertimos con Whitney en el 2018, eh? Con respecto al primer mensaje, eh, digo, que es un mecanismo de extorsión, pero lo recontrafirmo que es un mecanismo de extorsión. ¿Pero para el pago de la deuda? Ese es el tema. Digo, no sé si para el pago de la deuda. Ahí tengo dudas si es para el pago de la deuda o es alguna otra cuestión interna. Pero, digo, que es un mecanismo de extorsión, sin ninguna duda. Está bien lo que dice el oyente, digamos, hay que meterlo dentro de la especulación este tema y ver, este, qué puede llegar a pasar. A mí no me parece que sea por el tema de la deuda, si me parece por otras cuestiones. La otra cosa que ayer comentaban, pero no en economía, sino en ámbitos financieros, es... Se está acercando el blue a la cotización del dólar solidario, que es el dólar oficial, que se llama así, por el tema del impuesto, ¿no? Y que, en tal caso, la presión es para que se deje correr un poquito la cotización del solidario, que está, ese sí está fijo, fijo. Y es el dólar oficial que sirve como referencia para, justamente, la liquidación. El que toman de referencia hoy es el, inclusive, el gobierno, es el tema del contado con liqui. Sí, porque el de... Ese estuvo creciendo también. El dólar solidario lo pusieron a un nivel, y con tantas restricciones que casi no... Bueno, el contado con liqui también estuvo creciendo. Contado con liqui, sí. Sí, ahí hay un jueguito también que estoy tratando de desmenuzar un poquito, cómo es el juego que está haciendo el gobierno con la... O sea, todos los dólares paralelos... Con la compra, vende bonas, para manejar un poquito el precio, bueno, se ve... Ese mecanismo lo quiero ver más en detalle. Lo quiero ver más en detalle, a ver qué políticas está dando el Banco Central. El MEP también subió, o sea, todos los dólares paralelos subieron un poco. Sí, eso sí preocupa. Y ahí el otro, y el Blue, porque es título. Porque es título. Porque es título en los medios. Bueno, vos decís que tiene que volver a Winnie, Daniel. A mí me parece que es un poco... Señoras y señores, siendo las 9 horas y 45 minutos, es momento, Rulo, prepárate. Me van a ver los... Quiero que me digas... Me van a ver los... ¿Cuál es la cotización del dólar Blue? A ver, viene. Es con... No, decís... ¿Cómo era? Mirá, ya se olvidó. Me olvidé, me olvidé cómo era. Yo esperaba la búsqueda, no, primero. Porque en el 2018 estabas muy afiladísimo. Estabas afiladísimo, claro. Cuando estaba Macri, subía el dólar este. Sí, claro. ¿Te gustabas, eh? Ahora, ay, no, no, por favor. Mirá, este tiene su montillo. Eso es desestabilización, podríamos decir. En aquel momento viene... Ah, cuando estaba Macri... Para mí no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no. ¿Cuál es el dólar Blue? ¿Cuánto está el dólar Blue? El ciento cincuenta y ocho. Ahí va. ¿Cómo nos rindió, güey? ¿Cómo nos rindió? Bueno, llegan muchos mensajes... ¿Qué dice? ...de los oyentes, ¿no? Sí. Sí, yo tengo... ¿Está Rulo por ahí? No, no, Rulo... ¿Qué sistema tenemos para el día de hoy? Rulo, perdón. Rulo tuvo que salir porque lo acaban de llamar. Le explotó el teléfono. Rulo es un periodista que le arde. Le explotó el teléfono por el tema dólar. Le arde el Movicón. Ojo que está por volver Rulo en cualquier momento con las manos llenas de verdades sobre el tema dólar. El tema dólar. Quiero decir, señoras y señores, el dólar está a ciento cincuenta y ocho pesos. El dólar Blue. Ahí va. Estamos ligadísimos. Dale, Rulo, ¿qué es lo que...? Porque hasta Ebe dice, es un plato cuando Rulo sale y hay gente que se preocupa. Ebe se entretiene porque, bueno, es buena gente, no tiene preocupación. Pero la gente que está preocupada, los especuladores, por ejemplo, ven el teléfono que suena del Rulo y dicen, uy, me están deschavando, dice un especulador. Sí. ¿Qué tiene el rulo de la torre entre manos con el tema dólar? La verdad. La verdad. Me respondió una persona que estaba buscando desde temprano. Sí. Que sabía que tenía información precisa. Y me dice lo siguiente. Sí, hay presiones. Hay presiones. Sí, es una medida extorsiva del mercado. Y tiene que ver, me dice... ¿Con? Tiene que ver directamente con la declaración de Pablo Español diciendo que iba a poner retenciones. De viernes. Y la declaración es del ministro de Economía y por ahí algunas cosas de Culfa diciendo que, bueno, que ahora iban a tratar de frenar un poquito la suba del dólar porque de parte de la política inflacionaria ahora era planchar un poco la... Bueno, de hecho Guzmán dijo que la perspectiva de devaluación iba a ser retocada a la baja. Exacto, bueno, a eso se refería. Dijo, eso es fin de semana, ¿no? Dice, lo que están viendo del otro lado, dice... Dice, está bien, estamos con el valor del soja récord, trigo récord y qué sé yo. Dice, ah, pero ahora que tengo todas a favor, me sacás la devaluación, la actualización del dólar y encima me querés poner retenciones. Dice, toma, la respuesta es el dólar... Está bueno explicar eso. Guzmán... El dólar... Si se está jugando, yo lo decía más temprano, está claro que acá se está jugando un... Entonces está vinculado al sector... A los naipes entre... Pero es que además, Rulo, en serio, hasta los que no entendemos un corno de economía, o por lo menos solo entendemos la economía básica, venimos de varios meses de un dólar, no sé si planchado es el término, pero un dólar tranca, no ocupo las noticias. Si de repente aparece es porque alguien está apretando botones. Bueno, pero es interesante esto, porque Guzmán el domingo, en el marco este de vamos a contener la devaluación, cualquier proceso de evaluatorio, incluso Guzmán dijo, vamos a reducir el horizonte evaluatorio de 24 a la baja, no dijo cuánto, dijo va a ser 24 y medio, creo que es lo que está previsto de evaluación este año, y dijo, vamos a recortar ese proceso, básicamente lo que busca es que la ganancia extraordinaria de los agroexportadores por los precios internacionales no impacte sobre los precios locales, ¿no? Eso es lo que busca, ese desacople. Estoy acá, ¿eh? Sí. Claro, Dani, bueno, entonces... Claro. ¿Qué pensaban que se iban a librar de mí? No, no, jamás, ni siquiera lo pensaríamos. No sé si me extrañaron un poco, ¿no? Sí, claro. Es obvio que te extrañaron. Sí, claro. Es inevitable. Un poco, ¿no? No, que un poco. Yo los extrañé mucho, en serio. Bueno. Acá también. No sé si hasta escuchar que acá el Rulo estaba contando que la fuente le confirmó que es un proceso extorsivo, digamos, esta corredita. Y me hicieron una luz. Es muy bueno el razonamiento de Rulo, ¿no? Y es muy... Hace dos semanas no tenían plata para comprar dólares, y los ahorristas van y compran dólares. Claro. Y lo que me decían, de que hablé con una fuente que vos también conoces, además, que... Pará, 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 no, no, me estás carpeteando. No, 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 en este caso te la presenté yo, esta fuente. Ah, bueno. Te la presenté yo. ¡Ah! Te la presenté yo, esta fuente. Te la presenté yo, esta fuente. ¿Hincha de ferro? No me hagas hablar. Pero sí. Pregunto si es hincha de ferro. Eh, pero me achicás mucho el universo, casi lo mando al frente, si digo que sí. Ah, es otro periodista. No, 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 no es periodista. No, no, no es periodista, pero sí hincha de ferro. No es periodista, no es economista, y no vamos a decir más. Sabe mucho, sabe mucho el tema. Sabe mucho y está ahí. Y vos sabés que está muy bien informado, porque está ahí, no está analizando de afuera, solo que está en la pantalla. No, 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 está, trabaja... Vinculado a la... Al mundo de la final. Exactamente. Bueno, me decía, me dice, sí, claro que hay una extorsión. En la extorsión directa, en este caso, tiene nombre y apellido. Dice, la extorsión es del sector agropecuario, que están diciendo, están anunciando del gobierno que vas a frenar, o que vas a bajar la tasa de devaluación mensual, y encima, así dicho, en boca de ellos, ¿no? Y encima me amenazá con retenciones, con alusión muy directa a las declaraciones de Paula Español de los últimos días. Y encima me amenazá con retenciones. Ah, entonces toma. Y ahí es donde viene el shock. Pero, insisto, algo hay que hacer con el tema precios, tenés... Y el otro tema que te agrego yo, que tiene que ver con algo que decías vos antes, pero, digo, no quise irme por esa rama, digamos, pero ahora sí vale la pena. Si hablamos de sectores que, con capacidad de ahorro, en este momento en Argentina, el principal es el sector agropecuario. Claro. Porque tuvo una sobreganancia esta temporada con los precios internacionales. Primero con los precios internacionales. Y segundo, que había una expectativa de año seco, de sequía, que no se dio. Se le salió todo bien. Se duplicó el precio internacional de la soja. Se le salió todo bien. En un año. Claro. Entonces, en los últimos meses, esto me lo decía gente del sector inclusive, la verdad, estamos ganando mucho más de lo que hubiéramos imaginado. Buen rinde y buen precio. Buen rinde y buen precio. Y más o menos, la figura es, cambiamos la camioneta, metimos plata hasta para adelantar los agroquímicos de la próxima cosecha, renovamos algún equipo que tenían alguna maquinaria. Ya no sabemos en qué gastar la guita. Y le sigue sobrando guita. Entonces, esta es la situación. Es muy interesante lo que decís vos, en un momento de pobreza extrema. Exactamente. Es decir, hay un sector en la Argentina, como bien vos describís esa situación, que se puede ver en toda la zona núcleo, ¿no? Sí, sí. En toda la zona núcleo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, en el sur de Entre Ríos, en el sur de Córdoba, y demás. Que no se me encasee con la guita. Claro, que no es solamente el tipo de 50.000 o 100.000 hectáreas, ¿eh? No es solamente el gran, el gran, gran, este, mega, este, terrateniente. No, sectores medios y grandes del agro, ¿no? Son tipos que juegan con la exportación, son los que miran las cotizaciones toda la mañana, los que están metidos en el negocio. Son unos cuantos, y es mucha guita la que se está manejando ahí, y ahí hay un factor que puede pesar en diversos sentidos, ¿no? En diversos sentidos. Si te la huelga en la especulación, y me parece que partes esto, o en qué ponen en la plata. Me parece que ahí es donde se van juntando los factores para explicar este fenómeno del dólar ruque, claramente, ahora inclusive le podemos poner nombre y apellido y una justificación, hay una movida especulativa, una movida de presión, de extorsión sobre el gobierno, sobre políticas públicas, sin ninguna duda. Bueno, y ahora yo pregunto lo siguiente, ¿por qué, por lo menos un sector del equipo económico, que es economía, que está encauzado en la misma estrategia, de tratar de limitar el impacto local de los precios internacionales, con Guzmán diciendo que va a haber una devaluación menor a la que estaba prevista y demás, busca explicaciones alternativas para no confrontar de frente con el sector agropecuario, la idea es no confrontar de frente con el sector agropecuario. Pareciera, te doy la respuesta simplemente de mi percepción. Lo de español el viernes fue, no descartamos, nunca descartamos, de hecho el gobierno tiene hoy habilitado por el Congreso modificar en tres puntos al alza las retenciones, sin pasar por el Congreso y no lo usó todavía. No. Siempre o enjea. La verdad que ahí sí tengo información, hay muchas dudas con respecto, en el gobierno con respecto a esto. Con el tema de retenciones. Sí, sí. Primero que hay dudas, inclusive hasta la efectividad que tiene eso. Si realmente te sirve para algo. Pero no tenés muchas otras herramientas para desacoplar el precio internacional del precio local. ¿Efectivas? Efectivas no, porque no están probadas. Ah. Efectivas no, porque las otras no están probadas. Ah, ok, ok. Pero que tenés otras medidas, tenés otras medidas. Ok, ok. Igualmente... Evidentemente no hay ánimo de confrontar de frente con el sector agropecuario. Yo coincido en esa percepción. No hay ánimo de confrontar. Pero, inclusive desde los sectores más amigables, que en este momento, como el Consejo Agro... ¿Cómo se llama? Económico. ¿Amigables para quién? Para el gobierno. O digamos amigables, le puse comillas a... No, agroindustrial. Consejo agroindustrial. Como no digas las comillas, por favor. Todos los aceiteros, ¿no? Básicamente. Claro, el Consejo Agroindustrial está todas las mesas apoyando, qué sé yo. Sí. Inclusive hasta se diferencia un poquito de copal con el tema de los precios, qué sé yo. Bueno, ese sector también le está advirtiendo, guarda que, lo que voy a decir más temprano, guarda que después de esta liquidación, se puede venir una brutal, la otra retención. Retención de grano, retención de exportaciones, porque algunos están apurándose ahora a liquidar, porque se viene el aumento de las otras retenciones, las retenciones a las exportaciones. Y dicen, pero liquidamos ahora y después no me vengan a tocar el timbre o buscar un dólar hasta después de octubre, más o menos. Todo esto está en juego, me parece que está en la circulación. Y como, digamos, un poco retomando lo que decía Adrián recién, pareciera que del gobierno hay una política de decir, no nos peleemos, tratemos de... ¿Por qué no nos sentamos una mesa? O sea, orejear, mostrar los dientes, pero no llegar a una situación de conflicto, digamos. Está Roberto Carlos por ahí, esto es para un Roberto Carlos ahora. Señoras y señores, 17 minutos. Es que nunca podés dejar conforme a todo el mundo, ¿no? Porque sobre todo tenés urgencias. Y bueno, queremos tranquilizar el dólar, y a veces lo logramos. El tema es cuándo tranquilizan el kilo de asado, ¿no? Bueno, ese es el tema. ¿Sabés cuándo van a tranquilizar el litro de leche? En general, cuando están tranquilos los sectores más concentrados, los que están intranquilos son las mayorías populares, porque son los que sufren la consecuencia de la tranquilidad del sector de concentrado. Bueno... Como dijo Amado Boudou en este programa, quieren tranquilizar la economía, que es tranquilizar a los ricos. Quieren tranquilizar al fondo, quieren tranquilizar a los agroexportadores, quieren tranquilizar a los que tienen los dólares, quieren tranquilizar a los que se quieren quedar con la concesión del río Paraná, bueno, eso es tan tranquilo, ¿no? O van a estar tranquilos, o quedarían tranquilos, ¿no? El tema es la disparada de los precios de la economía. Y además siempre te van a pedir más, eso. ¿Están tranquilos? Mejor de lo que estamos diciendo recién. Mejor de cómo están este año los agroexportadores. ¿Qué quieren? Y sin embargo siguen pidiendo más. Bueno, no me toque esto. Cuando vos le consultás al gobierno... Es verdad lo que decís vos, Rulo, y estaría bueno quizás en algún día hacer una columna con los niveles y la tasa de rentabilidad que está teniendo el campo hoy. Es superlativo, con la devaluación, con los precios regulados, controlados, congelados, quiero decir, los precios de los servicios, casi todos los precios regulados están congelados, excepto el combustible, digamos. No es menor, pero excepto el combustible están todos. La devaluación, ¿no? Porque el dólar medido ya por el dólar oficial es un dólar muy rentable. El salario a la baja. ¿La tienen todas, o no? Sí, sí. Supuestamente. Niveles de desocupación altos, lo cual deprime también el precio del costo laboral, baja el costo laboral. Están teniendo un nivel de rentabilidad altísimo. Bueno, 10 y 9 minutos. ¿Lo despedimos a Adrián? Adrián.